sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más una noticia más vamos a brindarles algo muy interesante quiero compartirles una excelente noticia ya que el presidente andrés manuel lópez obrador anticipa un pago un regalito anticipado para algunas y algunos beneficiarios de este programa del bienestar muy importante en este país de méxico vamos a compartirte esta muy buena noticia ya que el presidente asegura que se adelanta el pago de la cantidad de siete mil 572 pesos y esto solamente si tú tienes una tarjeta del banco del bienestar así que te invito a que te suscribas a este canal y vamos directamente a sin tanto arroya esta noticia porque miren el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador tiene un regalo anticipado por ustedes para este próximo 27 de mayo pero eso no es todo la primera presidente de méxico claudia schenbaum está preparando algo muy especial que garantizará que este programa del cual estamos hablando evolucione aún más a derecho constitucional asegurando así la continuidad y el beneficio para los jóvenes de méxico tanto mujeres y hombres porque esto esto aplica para ambos este próximo 27 de mayo las y los beneficiarios con tarjetas del banco del bienestar ya activas sí y que estén o sea activas y que no estén vencidas ok recibirán un regalito especial del gobierno de méxico el presidente andrés manuel lópez obrador a través del banco del banco del bienestar este gesto reconoce la responsabilidad y la dedicación de los participantes integrantes en el programa de jóvenes construyendo el futuro en este año 2024 para todos aquellos que se encuentran activos a pesar de la veda electoral miren es importante destacar que pues este programa creado por el presidente andrés manuel lópez obrador sigue su curso sin ningún problema si el hecho de que haya veda electoral o que está la veda electoral durante el transcurso de estos meses pues este programa no se vio afectado afectado en qué sentido en que tenían que adelantarles pagos porque no se pueden realizar movimientos por lo de la veda electoral pero este programa siguió transcurriendo sin ningún problema si le siguieron depositando le siguieron pagando mensualmente tal como es si los pagos mensuales de este programa de jóvenes construyendo el futuro como de costumbre siguieron recibiendo su pago en distintas fechas o sea por lo regular eran el 27 a veces 26 otros 28 en ocasiones se adelantaba bueno como tal este programa o estos pagos se reflejan son como que aleatorios pero por lo regular siempre está entre el 26 27 28 si brinda un apoyo económico a los jóvenes para impulsar el desarrollo personal y profesional que de hecho pueden obtener este beneficio durante el transcurso de un año normalmente los pagos de este programa se reflejan el día 28 digamos que es como que el día fijo pero en esta ocasión se adelantarán y se espera que los depósitos se realicen tentativamente el viernes 27 de mayo poco después de las 6 de la tarde porque de hecho empiezan a reflejarse los pagos después de las 6 de la tarde o por la madrugada y esto garantizará que el 100% de los beneficiarios cuenten con su recurso ya en sus tarjetas del banco del ministro para que puedan acudir a retirarlo o en su momento ya quizás puedan realizar alguna compra en línea porque recuerden que la aplicación todavía no se actualiza para realizar transferencias pero para realizar todo movimiento de compras en línea lo pueden realizar o pagar con su tarjeta en algunos establecimientos donde cuenten con terminal algunos les cobran cierta comisión por ello siempre es bueno preguntar si van a pagar con tarjeta en algunas tienditas así pequeñas si cobran alguna comisión si los beneficiarios pueden mantenerse al tanto de sus saldos y movimientos bancarios de manera gratuita convenientes a través de la aplicación del banco del bienestar es muy importante amigos que descarguen la aplicación del banco del bienestar así que queridos amigos por aquí les voy a compartir unos videitos para que ustedes puedan también mirar esto con calma y recuerden que este año 2024 el programa de jóvenes construyendo el futuro pues aumentó el monto de su beca en un 20% en línea con el incremento al salario mínimo en México eso significa que los beneficiarios están recibiendo 7.572 pesos durante el transcurso de los 12 meses del año y este monto continuará aumentando si persiste la cuarta transformación y el gobierno del pueblo de México así que hay que elegir a un candidato hay que pensarlo muy bien nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto